Pero cognitivamente estaba bien, sin embargo una semana antes presenta alucinaciones visuales y acá lo ponen como que tenía ropa manchada de sangre, hielo en la cara y se desorienta, ya no reconoce a familiares, está hipoactiva, probablemente por, ya sabemos ahora, la hiponatremia severa y por la tendencia a la hipolisimia y la hipotensión, ¿no? No necesariamente, pero lo llevan al arco herrera y ahí ya le ponen la etiqueta de esquizofrenia y le dan antipsicóticos, ¿no? Porque la respirión es un antipsicótico también, ¿no? Como el aloperidol también, mucha gente que da aloperidol a diestra y siniestra en hospitalización y es un antipsicótico, con todos los efectos secundarios que traen los antipsicóticos, en lugar de buscar si esa agitación que tiene la paciente es por ni polisemia o por un trastorno de electrolítico, ¿no? Y lo único que van a lograr es planchar más a los pacientes. Pues eso es uno de los efectos secundarios de los antipsicóticos, ¿no?